Esta noche viajamos por la ruta de las ratas, que era el sistema de escape de los criminales de guerra nazis. Viajes hasta Sudamérica con falsas identidades, que les permitía escabullirse por las fronteras. Conoceremos el periodo más oscuro de la Santa Sede, con el Papa Pío XII, que era conocido como el Papa del Silencio. ¿Ayudó el Vaticano a huir a estos criminales? ¿Conocen ustedes los planes de Hitler para invadir el Vaticano, capturar al Papa y deportarlo hasta Alemania? Noche de conspiraciones. La ruta de las ratas. Comienza Abismo. Un tema un tanto desconocido, pero muy interesante para tratar. Ya damos tiempo detrás de él, y sobre todo porque ha habido una novedad el domingo. Una publicación en un periódico italiano que comentaremos, donde el Papa del Silencio parece que poco a poco van saliendo a la luz las cartas, los documentos ocultos en el archivo Vaticano. Y vamos a hablar de ello. Jaime Arenas, ¿qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Pues la verdad es que sí, es un tema muy interesante porque, bueno, alguna vez hemos hablado aquí de aquella operación paperclip en la que, sobre todo, todos los estadounidenses pues iban captando y llevándose a los científicos alemanes, que eran punteros en muchos de los campos de la ciencia en aquella época para que trabajasen para ellos. Pero claro, ¿qué pasaba con los criminales de guerra? Obviamente a esos no se los podían llevar. Pues bueno, pues establecieron una serie de sistemas y de protocolos, normalmente clandestinos y secretos, pero sin embargo con la colaboración de algunas organizaciones internacionales muy importante. Efectivamente es lo que se denominaron las Ratlines o la ruta de las ratas, definiendo así a esos criminales que huían a través de países aliados y a través de esas redes de contactos que fueron tejiendo. Es muy interesante. Hablaremos también de los cazanazis, de aquellos que se dedicaron después de la Segunda Guerra Mundial a investigar dónde habían ido. Y dieron con ellos. Dieron con muchos de ellos, sobre todo Sergi Calsfeld y Simon Wiesenthal, que es quizás el más famoso. Y hablaremos de ellos y un poco del trabajo que hicieron tras la Segunda Guerra Mundial para localizar a todos estos criminales de guerra y que pudieran ser detenidos y juzgados. Además hay un tema, un nombre que se llama Odessa, que es la foto de la miniatura del programa de hoy en iVox en YouTube, que era la organización de antiguos miembros de las SS y era una red de colaboración secreta nazi para ayudar a escapar los miembros a otros países y sobre todo particularmente a Sudamérica. Pero no existe documentación sobre ello, sino que parece que sea como una leyenda urbana, pero alguien se tenía que hacer cargo de estas rutas. Entonces Odessa llegó a existir, porque se conoce como uno de los proyectos, uno más, secretos que tenía el nazismo. Bueno, hablar de Odessa es complicado. La traducción de Odessa sería organización de antiguos miembros de las SS. Se cree que pudo ser una red de colaboración secreta donde hubiera muchos ex-nazis o simpatizantes implicados que lo que hacían era proporcionar desde trabajos hasta alojamiento, incluso transporte para todos aquellos que huían principalmente a Sudamérica. A partir de 1945 sería. Sí, obviamente. No, no, cuando termine la guerra. Antes no empiezan a huir, ¿no? No, antes no era necesario. Otra cosa es que quizás... Bueno, pero viendo un poco la debacle, comenzar cierto exilio... Claro, pero quizás en ese momento no era necesario. De hecho, si vamos un poco a las fuentes que podemos encontrar en internet, vemos que Odessa se funda en 1946. Esto lo defiende Simón Biesenthal, uno de los mayores, si no el mayor cazanazis de la historia. Lo que pasa es que es cierto que, a diferencia de otras organizaciones como The Spine o Cameradenwerk, que sí que tenemos documentación o que sí que ha sido mencionada por criminales nazis, lo cierto es que de Odessa no tenemos más que ese mito, ese rumor. Entonces no tenemos esa constatación científica que nos diría Javier Nicolás, porque no se han encontrado archivos sobre esta organización. Lo que pasa es que es verdad que dentro de todo el entramado que supondrían esas rutas de las ratas, realmente todo el mundo habla de Odessa. Todo el mundo se refiere a Odessa. A Odessa como la que llevó a cabo la salida de Alemania, por ejemplo, de Adolf Eichmann. ¿Me has dicho que se pronunciaba? Sí, Eichmann. ¿Me sabes qué pronunciación? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hay incluso libros. Uki Goñi tiene un libro en el que expone que sí que efectivamente Odessa existía. Lo que pasa es que, pues es lo que te digo, no tenemos una base documental y tampoco tenemos testimonios verificados para dar por buena la existencia de Odessa. Pero aunque no existiera Odessa tampoco importaría, porque sí que existían organizaciones similares que sí que han llegado a nuestros días. Claro, pero estas organizaciones lo que hacían es entregar una identidad falsa y de esa forma poder pasar por las fronteras. Pero no solamente ellos, sino la familia también. Luego se encontraban en diferentes países. Bueno, normalmente la familia no tenía problemas, porque bien la madre o el padre eran los que habían cometido crímenes de guerra. No tenía demasiado sentido que a unos niños les prohibiesen salir de Alemania por crímenes que hubieran cometido sus padres. Normalmente, además, bueno, eran por la época en la que se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial Mundial. Normalmente, aunque hay algún caso de mujer, eran normalmente hombres. Hombres y además pertenecientes casi siempre, no puedo decir siempre, pero que siempre, bien a la Gestapo o bien a las SS, a las divisiones encargadas de los campos de concentración, que es donde se comitieron esos crímenes contra la humanidad de deportaciones, de asesinatos en masa. Esta ruta de las ratas se da un tanto a conocer o empiezan a saltar las alarmas. Hasta 1948 no es casi cuando se descubre, cuando entra en vigor el Plan Marshall, que realmente sería en Alemania Occidental, sobre todo con una escapada de un preso que era Franz Stangel, que era el comandante de los campos de exterminio y el responsable casi de un millón de muertes. Y él caminó a pie hasta Florencia. Y aquí es donde se empieza a trazar esa ruta, que hay un destino claro, por lo menos en esta persona, aunque luego van a continuar el resto, que el destino claro era Roma. Pero Roma era en el Vaticano. Y allí él lo que hace es que le espera un obispo, Alois Hundal, y le facilita una identidad falsa. Y con esa identidad se va a ir hacia Siria, y allí hasta Brasil, que es donde trabajó durante muchos años en una fábrica de coches, en Volkswagen, al lado de Sao Paulo. Y además, claro, el obispo, él le dijo que le esperaba, ya sabía perfectamente su llegada. Él estuvo casi vagando por Roma a ver dónde tenía que acudir. Y el viaje habitual era cruzar los Alpes, era desde Innsbruck, que estaríamos en Austria, y se iría hasta Merano o Bolzano, donde luego irían a Roma, y de Roma a Genova, al puerto, donde ya podrían coger los barcos y huir esa huida casi directa muchas veces. Habitualmente se iban hasta Argentina. Y fíjate, el 90% de los nazis huían por los Alpes hasta Italia. Y la Ruta de las Ratas también es conocida como la Ruta de los Monasterios. Porque se hacen unas paradas principales. La primera parada que ellos tienen es en el Monasterio de la Orden Teutónica de Merano, después irían al Monasterio Capuchino de Presanona, o el Monasterio Franciscano de Bolzano. Y de ese modo, lo que llevan ellos es esa falsa identidad que la conseguían a través del Comité Internacional de Cruz Roja, que llegó a emitir más de 120.000 documentos falsos hasta el año de 1951. Y esa Ruta de los Monasterios, por eso aquí es donde esta noche vamos a hablar de qué es lo que ocurre con ese Papa, con Pío XII, el Papa del Silencio, si él era conocedor o no era conocedor de estas rutas. Si había gente que se lo estaba ocultando, sobre todo porque el Vaticano durante mucho tiempo dijo que él se había enterado vagamente y una información que era un tanto confusa sobre el exterminio nazi. Pero, qué sorpresa, es que esta misma semana, el domingo, hay un informe y hay un documento en el Corriere de la Sera, que es un periódico italiano, con la aprobación de la Santa Sede con un título, que decía Pío XII lo sabía. Y de esa forma es una carta que está fechada en 14 de diciembre de 1942, que un jesuita alemán le escribe a Pío XII que se están asesinando diariamente 6.000 judíos y polacos en cámaras de gas en Polonia ocupada por los nazis. En toda esa forma sí que lo sabrían. Y ahí es donde llegan esas historias de qué es lo que ocurre con Pío XII, con el Vaticano, si ha sostenido o no la forma de todo este tema que había con el nazismo. ¿Y por qué ocurre todo esto? Pues porque en el año 2019 hay una frase que dice que la iglesia no tiene miedo a la historia que la hace el Papa Francisco y desclasifica 40.000 cartas y documentos de Pío XII para callar bocas o no callar bocas y que la gente pueda investigar de forma online incluso. Entonces se desclasifican los archivos vaticanos de Pío XII y comienza esa gran búsqueda que claro pues entre 40.000 documentos pues a día de hoy siguen saliendo cartas al igual que salieron cerca de 750 correspondencias cruzadas con Francisco Franco que él decía que eran casi enemigos entre ellos. O sea que es una historia muy compleja. Vamos a ir con pies de plomo porque realmente es un tema bastante candente y muy delicado pero nosotros vamos a ir con base documental bastante potente y sobre todo con esos expertos en historia y yo hablaré de Pío XII porque antes había otro Papa que era Pío XI que muere en unas circunstancias muy extrañas y vamos a contar qué posibles habría. Pues efectivamente Nacho. Uno de los de las ratlines más famosas de las rutas ratas más famosas era a través del Vaticano. Allí lo que hacían es que el Vaticano pues les daba una documentación a través de la organización de refugios del Vaticano y lo que hacían con esa documentación que no eran pasaportes como tal es que les permitían trasladarse a otros países y a otros continentes porque les daban una identidad falsa pero muchas veces no eran suficientes. Entonces ¿qué hacían? Pues bueno pues con esos documentos que ya les daban esa digamos esa cualidad de protegidos o de refugiados iban al Comité Internacional de la Cruz Roja que sí que intentaban a través de este organismo conseguir un pasaporte personal que será el que finalmente se utilizará para conseguir el visado en esos países. Es decir primero iban al Vaticano les hacían les daban la condición de refugiados con esa condición de refugiados la Cruz Roja les hacía un pasaporte y con ese pasaporte pedían el visado al país de destino. Podía ser Argentina, Paraguay, Chile, Brasil... Sudamérica era un destino que gustaba mucho porque... ¿Por algo en concreto? Bueno en Argentina por ejemplo obviamente el régimen era bastante propenso a los nazis y de hecho previo a la Segunda Guerra Mundial ya había un movimiento nazi importante en Argentina además de la migración de alemanes que había habido. Pero ojo porque también había habido una gran migración argentina de judíos. Era un país que a los alemanes les gustaba y era un destino muy bueno pues bastante predilecto. Bueno al final tienen que convivir los dos, los judíos con los nazis. Va a ocurrir sobre todo en momentos del exilio, va a ocurrir en varias ocasiones. Y veremos el momento y veremos cómo cuando cazan a Eichmann es a través de unos judíos con los que se relacionaba su familia. Es un tema que luego hablaremos. Pero lo cierto es que a través de estas rutas de las ratas bueno huyeron nazis de un renombre pues que todo el mundo conoce ya no sólo Eichmann por ejemplo pues Klaus Barbie, el carnicero de Lyon. O por ejemplo Joseph Mengele también huyó, Gustav Wagner, o sea realmente... Mengele era el médico, ¿no? Joseph Mengele era el médico que experimentaba con los prisioneros de guerra. O por ejemplo Hans-Hallrich Rudel que este hombre es... era un nazi convencido pero este hombre en realidad no cometió ningún crimen de guerra. Este hombre era un nazi de la aviación, de la Luftwaffe. Este era un piloto de Stuka que es posiblemente a día de hoy yo creo que el mejor aviador de la historia. Este señor para que te hagas una idea en su hoja de servicio había de... está digamos que son pues los triunfos, las victorias que tiene, los objetivos derribados... en este caso normalmente él era especialista en el ataque en picado con los Stuka, es decir atacaba a objetivos terrestres, ¿no? Pero tiene, para que te hagas una idea, pues en su haber 519 tanques, un acorazado, un crucero, 70 lanchas de desembarco, 150 emplazamientos de artillería... o sea es un tío que había volado en miles de misiones y que además es muy conocido entre la gente que nos gusta la segunda guerra mundial y estudiarla porque era una persona que tenía la máxima condecoración del tercer Reich a nivel militar, que era la gran cruz de caballero de la cruz de hierro con espadas, hojas de roble en oro y diamantes. O sea de todas las clases que hay de las cruces de hierro, empezando por la cruz de hierro de segunda clase, la cruz de hierro de primera clase, la de caballero, esta es la máxima condecoración. O sea, a partir de aquí ya no existía nada más por encima de eso. Quizás algunos dicen que la Pugle Meritit, pero es una condecoración que no era tan... desde mi punto de vista no era tan prestigiosa, ¿no? Era una que tenía, por ejemplo, Geri, que le gustaban estas cosas. O la coleccionista de arte, de joyas y de todo. Claro, de hecho es increíble, ¿no? Pues este señor no solamente era un nazi convencido y además hubo problemas con él, incluso bastantes polémicas porque después de la guerra a veces hacían, bueno, quedadas los excombatientes, ¿no? Piensa que los excombatientes de la Wehrmacht, de la Luftwaffe o de la Kriegsmarine al final eran combatientes, eran soldados que cumplían órdenes, pero no tenían nada que ver en el 99% de los casos con los crímenes de guerra, ¿no? Pero como este era extremadamente nazi, pues tenían miedo de que pudiera hacer propaganda del nazismo y exaltación del mismo en esas quedadas, ¿no? Entonces a veces la polémica hacía que tanto desde el Ministerio de Defensa alemán como los altos cargos militares, pues le vetaran el acudir o el hablar y se llevará incluso a cambiar de lugar los lugares de celebración donde se iban a llevar a cabo estos eventos. Pero si hay algo importante por lo que hoy hablamos de Hanulrich Radel es porque creó la Cameraden-Werk y esto era una organización que ayudaba a los refugiados cuando llegaban, en este caso a Argentina, o sea, perdón, a América Latina, cuando llegaban allí, pues era una organización de, pues eso, trabajo de camarada, ¿no? Me parece que significa Cameraden-Werk o algo así, obra de camarada, que lo que hacía era, pues les buscaba trabajo, les buscaba un alojamiento, les facilitaba identidades falsas, importantísimo lo de las identidades falsas, porque obviamente ellos no podían estar ahí con sus verdaderos nombres. Y este hombre, que obviamente tenía un prestigio brutal, pues la verdad es que fue uno de los que consiguió a través de esta Cameraden-Werk, pues, por ejemplo, fue el que sacó a Mengele. Pero, ¿esto habría alguien que autorizase o silenciase todo esto? Porque es imposible, si no pasar todas estas fronteras, por mucho que haya identidades falsas, estamos en el mayor hito del espionaje de la historia, como fue la Segunda Guerra Mundial. No entiendo cómo se pudo huir de esa forma, es una explicación obvia, pero ¿alguien tenía que estar ocultando todo esto? A ver, tienes que tener en cuenta... O sea, no me creo que los países aliados no fuesen conscientes de este tipo de huidas. No me lo creo. Lo eran, lo que pasa es que muchas veces, y lo explica H. Mann, que cuando le preguntan cómo pudo escaparse, él dice, pues porque a los estadounidenses no les interesaban tanto los miembros de las SS, iban más a por los miembros de la Gestapo, que era la Gestapo a la Policía Política. Entonces, claro, estaban también otras cosas. Tú piensa que nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses y los rusos ya, poco menos que se enfrascan en la Guerra Fría, y por lo tanto empezaron a dejar de prestar atención a estas cosas. Además, tenemos que tener en cuenta que muchos de estos criminales de guerra que huyen, no todos, pero muchos sí, son gente muy formada, que ya ha tenido contactos. De hecho, por ejemplo, Otto Skorseni, que no fue un criminal de guerra, aunque se le acusó de ello y fue juzgado por ello, pero obviamente lo declararon inocente, vivió en España durante muchísimo tiempo, pero bueno, dirigía, este hombre era ingeniero, luego hablaremos un poquito de él porque es interesante, este hombre dirigía y trabajaba para empresas alemanas de ingeniería, representándolas en España, pero luego, por ejemplo, pues fue, bueno, te lo he contado antes, este es el que fue guardaespaldas de Evita Perón. Ah, sí, sí, sí. Eran asesores, sobre todo Otto Skorseni, que es el, o por lo menos yo lo considero el fundador, el inventor, llámalo como quieras, de los grupos de comandos de operaciones especiales, actuales. Claro, Otto Skorseni se dedicó a asesorar militarmente, pues desde el Mossad, siendo nazi, porque este hombre de las SS, desde el Mossad, hasta el presidente Nasser de Egipto, con lo cual estamos hablando de gente que tenía muchísimos contactos y no te olvides de que los nazis, y de esto hablamos en un programa hace poco, habían robado mucho y eran gente que tenía mucho dinero y podía transferir grandes sumas de capitales a través de las empresas alemanas de un lado del mundo al otro y recuperarlo allí. ¿Y por qué esa obsesión con el Vaticano? ¿De que pudiese ayudarles a la huida? Bueno, yo creo que el Vaticano siempre ha estado, pues bueno, pues un poco de lado en los conflictos bélicos, más allá de condenar la violencia, ¿no? Ocurrió un poco, y ahora nos lo contarás tú, con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo esperaba que el Vaticano hiciera, pues no sé si una declaración o... Que nunca se hizo una declaración. Que nunca se hizo en contra de la guerra. Al final ninguno de los dos papas, ¿eh? Aunque el de entreguerras, ya no hablaremos del papa entreguerras, que eran los maravillosos años 20, y el resto nadie dijo nada. Claro, pero es que fíjate, es que en los años entreguerras ya estaba comenzando la represión contra los judíos en Alemania. Ahí el papa ya debería haber dicho algo, porque eso se sabía. O sea, eso no era un secreto. Otra cosa fue el tema del exterminio... Hombre, muere en el 39, ¿eh? O sea que estás en época, en plena... No, no, es que en el 39 empieza la Segunda Guerra Mundial. Es que ya llevaban años, bueno, pues desde la noche de los cristales rotos, a la represión a través de las leyes raciales de Nuremberg, por ejemplo. Es que hay temas un poco extraños, y sigue sin esclarecerse. Estábamos ahora, como hemos dicho, el papa de las entreguerras, que sería ese periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que manca así como los años de oro, los años 20, que parecía que ella se despuntaba y se iba saliendo de todos esos momentos. Entonces, pues, Aquile Ratti, que es conocido como Pío XI, él escribe una carta. Y él fallece el 10 de febrero de 1939. Bueno, lo que ocurre... Es cierto que él estaba un tanto enfermo del corazón. Pero él dijo que el día 11 de febrero, estaba todo preparado, el 11 de febrero de 1939, él iba a denunciar públicamente el fascismo italiano y el nazismo alemán. Y qué casualidad que fallece la noche de antes, justamente, previamente, a hacer esta denuncia pública. Y ahí es donde empiezan las especulaciones de asesinato. Hay incluso el cardenal Tisséran, un cardenal francés, que le escribió que fue asesinado. ¿Y a quién marca todo el mundo? A un médico. A Petacci, que era su médico personal. Con una inyección letal. Pero claro, Petacci era el padre de Clareta, que era el amante de Mussolini. Entonces parece que todo esto se va alimentando. Y al final ese papa, Pío XI, no consigue decir nada sobre el nazismo y el fascismo. Pero justamente ese escrito y esa carta que se conserva, él iba a hacerla y a sacarla a la luz. ¿Qué es lo que ocurre después? Que llega Eugenio María Giuseppe Pacelli, que es Pío XII, y él es elegido papa un 2 de febrero de 1939. Y ahí es la gran duda. ¿Sabía o no sabía ese papa del silencio? Porque, claro, decían que el silencio del papa, hay dos opciones. Una, para algunos, que no denunció el genocidio, y de esa forma él es cómplice. Y otros, que dicen que el silencio, como dijo la Iglesia, fue un arma para combatir al Führer. Ahí es donde llega ese conflicto. Pero, claro, cuando se encuentran los documentos de que Hitler planeó invadir el Vaticano, capturar al papa y deportarlo a Alemania, donde, claro, hay que imaginar Roma, el Vaticano, la Santa Sede, dominada con el control nazi y el Vaticano asediado, sería tremendo. Pero a la vez, Pío XII esconde a las víctimas y opositores de Hitler en iglesias, conventos y catacumbas. Incluso él pide que a los niños se les abran los colegios, se les abran los monasterios, y poder ir dejando en diferentes lugares de forma que no hubiese peligros. Pero a la vez había dos Hitler, decían que había en el mundo, que estaría Hitler y estaría luego Stalin. Donde, claro, realmente Stalin, que en 1917, con el inicio de la Revolución Bolchevique, ellos lo que hacen es crear el odio y represión hacia la Iglesia Católica. Entonces hay un momento en el que hay una instabilidad e inestabilidad bastante importante. Y esos periodos tan oscuros, ese silencio es lo que ha llevado al Papa Francisco en 2019 a abrir los archivos secretos vaticanos y que todo el mundo puede investigar. Y ahí es donde está esa eterna pregunta. Si el Papa Píos XII fue contra Hitler o fue cómplice de todo lo que había ocurrido. Y él fue criticado por organizaciones de judíos, por esa supuesta neutralidad vaticana ante el régimen nazi y sobre todo por no condenar, porque nunca se condenó el holocausto como tal. Y no hacer que solamente protegía a los judíos de una forma sencilla. Y es una cosa bastante compleja y parece que sea como una conspiración. Es muy interesante el tema de la Iglesia, pero para mí este Papa no era del todo consciente de aquellos que esperaban en Roma para dar los documentos. Pero al final el Papa se entera de todo, pero también nos ha visto inteligencia muy importantes. Y es muy extraño. Esa forma de guardar silencio hacia dónde ayudó o hacia dónde no ayudó. Ya, lo que pasa es que fíjate que realmente el Papa Pío XII sí que era conocedor, si no absolutamente de todo, sí de mucho. En 1940 se reúne con Ribbentrop, que era el ministro de Exteriores de la Alemania nazi, y en el transcurso de la audiencia que mantuvieron, que además fue la única que el Papa concedió a una delegación alemana, pues claro, Ribbentrop le decía, oiga, santidad. Bueno, la verdad es que no sé cómo se dirigiría Ribbentrop al Papa, ¿no? Pero seguramente le diría su santidad o su eminencia, alguna cosa así. Le diría que porque se había puesto un poco del lado de los aliados. O sea, los nazis tenían esa percepción de Pío XII y Pío XII le respondió con una lista en la que se recogían un montón de atrocidades en base a las religiones y la raza contra cristianos y contra judíos que se habían llevado tanto en Alemania como en Polonia. Con lo cual Pío XII sabía que, si no sabía todo, al menos sabía que algo estaba pasando. Y luego tenemos el mensaje de Navidad de Pío XII en 1942 en el que ya hace una crítica y en el que ya pide que paren las agresiones. Él lo dice concretamente. Dice... Es que lo tengo por aquí. Mensaje de Navidad, pero fíjate... Mira, lo tengo aquí. El Papa dice... La humanidad debe ese voto a los innumerables exiliados que el huracán de la guerra ha arrancado de su tierra natal y ha dispersado en la tierra del extranjero, que pueden hacer suyo el lamento del profeta. Nuestra herencia se ha convertido en extranjeros, nuestra casa en forasteros. La humanidad debe ese lamento a los cientos de miles de personas que, y aquí viene el mensaje, sin ninguna culpa por su parte, a veces solo a causa de su nacionalidad o raza, han sido consignados a la muerte o al lento exterminio. Es un mensaje directo. Pero te está diciendo clarísimo lo que se acaba de descubrir la semana pasada, que es el 14 de diciembre de ese mismo año, 1942, cuando Lodarkönig, que es el jesuita alemán, Apiodoze, jesuita y un sacerdote de extrema confianza del Papa, que es casi como el que tenían allí encubierto en aquella Alemania, en esta carta es donde está el informe que dice diariamente se asesinan 6.000 judíos y polacos en cámaras de gas en la Polonia ocupada por los nazis. Entonces, claro, el Vaticano que siempre ha sostenido que las noticias de estas atrocidades eran vagas y sin verificar, de pronto hace cinco días, pues salta todo esto, ojo, que está por uno de los archiveros del Vaticano, que es que esto no está inventado, que está dentro de estos archivos, pero no estaban los desclasificados, se encontró en otro tipo de carpetas que estaban sin desclasificar. Es decir, ¿por qué el Papa directamente no quiso hablar de ello y hacer referencia directa? Siendo conocedores de todo esto, pero indirectamente sí que lo está diciendo. Claro, no deja de ser, como dicen muchas veces, la Iglesia Universal, que se debe a todos, pero ojo porque aquí se demuestra que eran más que conocedores de todo lo que estaba ocurriendo el exterminio en Polonia. Hombre, vamos a ver, es que si nos vamos a las... Es que claro, aquí hay muchas corrientes, ¿no? Porque tú dices, ¿cuándo comienza el holocausto de los judíos? La gente te dice que la fecha oficial es en el 39. 39. Claro. Incluso algunos te dirían que antes, que en el 33. Y en tres años, ¿no quiere decir que nadie es conocedor? Vamos a ver. Eran conocedores de todo. Porque lo hemos hablado muchas veces. La Iglesia ha tenido siempre, igual ahora no, pero ha tenido siempre el mejor servicio secreto del mundo. ¿Por qué? Porque tenía un cura en cada pueblo en la Iglesia. Que informaban a sus obispos y los obispos a sus cardenales y los cardenales al pago. Bueno, aquí está perfectamente informada en este país con todo el tema de ETA. Perfectamente. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Vamos a ver, si cogemos la fecha, digamos, de la que dan los historiadores judíos, es que el 30 de enero del 33 empieza el holocausto. ¿Qué pasa? Que no empieza con esos campos de exterminio que vamos a conocer posteriormente, sino que empieza ya con la creación de guetos donde ya había muchísimos asesinatos. Pero es que Auschwitz, el primer tren que llega a Auschwitz, y todo el mundo sabe lo que pasaba en Auschwitz, y es que la pobre gente que iba allí generalmente terminaba en las cámaras de gas vilmente asesinada, llega el 14 de junio de 1940. Pero es que, aún es más, el 14 de junio de 1940 llega, pero es que poco antes, el 20 de enero, o sea, perdón, un año después, casi, el 20 de enero de 1942, es cuando se da la orden a Eichmann, ¿Eichmann? Sí, Eichmann. Eichmann. Concretamente, el 31 de julio del 41, Gerin da la orden a Heydrich, que era el superior de Eichmann, para que haga un plan que lleve a cabo una solución total de la cuestión judía. Es decir, por ahí ya las más absolutas las locuras. Claro, al principio hubo una corriente, más allá de la concentración en los campos, que no era tanto el exterminio de los judíos, aunque obviamente se llevaba a cabo muchísima violencia contra ellos y asesinatos en masa, sino que incluso hubo planes para llevarlos a Israel y a Madagascar y crear un estado judío. De hecho, Eichmann incluso propuso la creación de una reserva... Bueno, Madagascar estuvo a punto de generarse, no sé. Sí, lo que pasa es que, claro, era muy complicado llevarlos en mitad de la guerra y además con el coste que ello conllevaba. Entonces, el 20 de enero de 1942 es cuando se produce la reunión de Bansé, o Bansí, como se pronuncie, que es ya, digamos, cuando ya todas las administraciones del Reich se ponen, se sientan en una mesa y Heydrich y Eichmann dicen, señores, hemos recibido la orden de Gering, el 31 de julio del 41, de llevar a cabo la solución final de la cuestión judía. La solución final es además como se llama, una película que es sobre esa conferencia, sobre esa reunión que es brutal. Esa película es recomendableísima. Y entonces, claro, llegan allí y dicen, bueno, pues podríamos mandarlos a no sé dónde. Bueno, a Madagascar, tal. Pues podría otros, por ejemplo, dicen, no, no, hay que matarlos a todos. Los juristas, algunos de ellos que hay doctores en leyes y que además habían participado en las leyes raciales de Nuremberg, hay un momento de la película que se empiezan a mirar como diciendo, pero con qué locos estamos sentados en la mesa que nosotros hicimos unas leyes raciales, pero no para matar a la gente, sino para separar o quitar derechos a los judíos, que realmente tampoco es que estuviera bien, pero de ahí a matarlas y hay una y hay una escena buenísima en esa película por lo dura que es, que es cuando Heydrich está explicando cómo existe, han descubierto un gas que se llama el ciclón B, que si lo echan disuelto con agua, pues mata a las personas, que es un raticida y que entonces se podrían, habían hecho un estudio que podrían haber, que podrían crear unas cámaras de gas, porque luego hay uno de los nazis ahí que dice, uno de los que están sentados en la mesa y dice, sí, porque es que nosotros les metemos en camiones con el tubo de escape conectado a la cabina, pero luego salen con un color muy feo, no sé qué, y entonces dice, bueno, pues creemos que seríamos capaces de procesar, que es la palabra que utilizan ellos, a tantos mil judíos al día, y empiezan todos a aplaudir, y dice, ¿y qué les parece si les digo que ya lleva seis meses funcionando ese lugar y se llama Auschwitz? Y entonces ya es cuando todos, absolutamente todos, toman conciencia de que el exterminio que están llevando a cabo es, no es que sea en masa, es que es un holocausto, su propio nombre lo dice, y sobre todo los que son juristas se miran y alguno incluso se levanta a vomitar a lo que estamos haciendo, estamos matando a miles y miles de personas al día en un solo campo. Bueno, pues claro, todo esto yo no me creo que la Santa Sede no lo supiera, es muy complicado esconder esto, de hecho yo estoy convencido de que los americanos y los rusos lo sabían, quizá no hasta qué punto habían llegado los nazis en esos campos de exterminio, pero desde luego sabían que algo pasaba, pero porque hasta que empezó la guerra había embajadas en Alemania y los embajadores informaban y tendrían sus espías o sus personas de los servicios Pero los soldados alemanes seguro que tenían sus contactos y eran sobornados para poder hablar y poder contar diferentes cosas. Yo no me creo que todo el tema del holocausto se descubriera según se iban conquistando zonas avanzando en el teatro de operaciones y liberando campos. Esto se sabía desde antes pero bueno está claro que la huida de cientos de cientos de miles de judíos en los años previos a la guerra no fue una casualidad. Claro, tú me estás diciendo que el Vaticano sería conocedor. El Vaticano y yo entiendo que todos los países del mundo o por lo menos todos los que tuvieran cierto interés en ello. ¿Para ti es casual la muerte de Pío XI? Bueno. El que justo antes de denunciar públicamente el fascismo italiano y el nazismo pom fallece el día de antes. Claro, ahí lo que pasa es que por muy delicado es casual también puede ser pero fue el papa embalsamado más rápido de la historia. Para que no se levantara. Ojo. Es una cuestión complicada porque claro hay que tener en cuenta que aunque el Vaticano es un estado soberano lo cierto es que está en mitad de una ciudad que es Roma que es la capital de Italia que en ese momento estaba gobernada por Mussolini es decir por fascistas. Y después fue bombardeada años después. Uno de los tres países del eje junto a Alemania y a Japón. Entonces claro el papa yo entiendo que tenía que tener muchísimo cuidado con las declaraciones que hacía y una cosa es que criticara las masacres los holocaustos la violencia y otra cosa es ponerse en contra directamente de un país que lo tenía rodeado y de un estado que está en medio. Sí. Es muy interesante incluso creo que daría para hacer un programa de título a del título es fantástico el papa del silencio y sobre todo con la cantidad de documentos que se están desclasificando y que van a seguir desclasificándose sobre el tema de la Santa Sede y la Segunda Guerra Mundial allí la verdad es que el papa Francisco está haciendo un trabajo ingente por sacar a la luz la realidad y más que sacar a la luz que la gente puede investigarlo pero cuando se han desclasificado cosas por ejemplo nosotros estamos más acostumbrados a lo de Estados Unidos son tan seleccionados y sabes que eso antes clasifican lo que les interesa que aunque en este caso no lo hagan siempre te queda esa percepción de decir bueno pues es que lo que me están enseñando es lo que quieren que lea pero bueno eso siempre va a existir esa gran duda claro nunca sabremos si desclasificando España está desclasificando de Franco con Pío XII documentos y toda la correspondencia que se cruzaron entre ellos porque no solamente era este tema de la Segunda Guerra Mundial sino estaba también el tema de los vascos de los catalanes también se hablaba con el papa los nombramientos de los obispos todo eso eran diferentes cruces de documentación que tenían y son muy interesantes y pueden aportar muchísima luz a la historia yo no creo que que se vaya a desclasificar todo 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 porque hay muchas cosas que bueno pues que son secretos de Estado y así tienen que seguir ¿por cuánto tiempo? no lo sé bueno está propuesto para la santificación Pío XII pues no sé yo si lo santificarán de todas formas te puedo te puedo bueno lo tuvieron que paralizar con los documentos por eso pero bueno pero fíjate si quieres podemos hablar de dos personas que hicieron mucho por pillar a los nazis por cazarlos esto esto de los que además estará muy de moda porque ya han puesto hace poco ¿cómo se llaman? cazanazis bueno sí cazadores de nazis pero y esto entiendo que habría una economía detrás para alimentándoles muy notoriamente para que que dicen todo de sí para engancharlos y sobre todo engancharlos con una identidad falsa que ellos llegaban a un sitio y estaban limpios de polvo y paja sí lo que pasa es que al final siempre te queda un tatuaje te queda alguien que te reconozca por la calle le reconocían por la calle claro esta es una época donde no había prácticamente claro como hoy esa facilidad de fotografías es cierto es que la prensa escrita ya existía y de una forma bastante potente incluso todos los panfletos que se iban repartiendo por los sitios pero claro bueno como me lo has preguntado te lo voy a decir que me lo he guardado antes aunque no estaba esto es una de las cosas que más que me encantó cuando lo leí porque me pareció tan surrealista ¿el qué? y fue la forma en la que cazaron a Eichmann Eichmann vivía en Argentina había huido y total que bueno pues estuvo huyendo varios años por allí por Alemania hasta que en 1950 utiliza uno de estos pasaportes emitidos por la Cruz Roja y confirmado por la Iglesia Católica y con el nombre de Ricardo Clement se pira Argentina concretamente se va desde Génova hasta Buenos Aires bien pues la cuestión es que Eichmann pues tenía ya toda su familia tenía cuatro hijos el mayor de ellos era Klaus que se cree que es el el que propició la situación que te voy a a contar ahora y vivían pues bueno pues bajo el apellido Clement primero estuvieron en Tucumán perdón en Tucumán luego estuvieron en en Buenos Aires bueno estuvieron en varios sitios total que había unos unos señores que se llamaban Silvia Hermann y Lothar Hermann que eran judíos alemanes y comunistas total que Lothar Hermann por supuesto militaba en el Partido Comunista de Argentina y había sido además tortura por los nazis le dejaron ciego en Dachau en los campos de concentración pero bueno al final escapa esta familia tenía una hija que se llamaba Silvia si no recuerdo mal y entonces en algún momento Silvia y Klaus el hijo mayor de Eichmann pues tuvieron bueno pues una amistad no sé si llegaron a algo más pero lo cierto es que se conocían y un día pues Klaus en un descuido o quizás en un querer hacerse pues un poco no sé el grandilocuente pues le confirma o le cuenta que su padre había sido nazi y que se llamaba Eichmann es que mi padre es Eichmann es un gerifalte de las de las SS claro que pasa que Silvia coge y se lo cuenta a su padre ya la hemos liado claro su padre dice pero a ver vamos a ver como que el padre de tu amigo Klaus pertenecía a las SS y se llamaba Eichmann y entonces en vez de pues no hacerle caso o bueno o dejarlo pasar y a pesar de la juventud de Silvia porque debía tener 14 años entre 12 y 14 no se sabe muy bien le dice sigue yendo a casa de esta gente intenta verificar la información sigue tirándoles de la lengua ¿no? al hijo claro 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 total que pues ahí estaba Silvia que cada vez se hacía más amiga de Klaus cada vez tenía más confianza en la familia y al final pues bueno le dijo a su padre sí sí es verdad son son nazis o por lo menos el padre es nazi es verdad que los hijos de Eichmann también eran de de ideología nacionalsocialista y total que que bueno pues este este señor lo puso en en conocimiento de Friedbauer que era el fiscal general de Hesse ahí en Alemania y entonces es el que había organizado o sea era el fiscal que digamos a ver cómo lo explico el que había dirigido un poco toda la acusación contra los nazis en diferentes campos de concentración ¿no? concretamente en Auschwitz y entonces le dice mire tenemos aquí a Ricardo Clement que en realidad es Eichmann claro pero Eichmann podría haber un montón claro pero ellos habían pero durante el tiempo que Silvia pasó con la familia y la información que había obtenido a través pues de esas conversaciones y de esas vivencias con ellos ellos ya sabían que era Eichmann de las SS el que había llevado a cabo la solución final ordenada por Göring orquestada también por Heydrich lo que pasa es que Heydrich muere en un atentado en Praga y total que bueno pues al final fue digamos lo que esta identificación fíjate que casualidad que el hijo de uno conozca la hija de otro que son enemigos fue lo que hizo que al final pues Israel tuviera tomara papeles en el asunto y a Eichmann pues bueno la operación Garibaldi lo secuestra a un comando del Mossad lo tienen retenido al final directamente declara que sí que es Eichmann y tal y dice oye pero y no no se da usted cuenta de que le estaban siguiendo porque claro desde que lo identifican hasta que lo detienen pasa un tiempo también los israelíes quieren verificar con fotos que era él y tal y lo están siguiendo un tiempo y decía no se daba cuenta que le estaban siguiendo y decía sí porque un día vinieron unas furgonetas por el barrio y decían que era para hacer una instalación de no sé de algo de electricidad pero en el barrio no hay electricidad ni agua entonces lo que pasa es que yo ya estoy cansado de huir y eso es lo que decía Aguiman a uno de sus de sus guardianes total que claro tenían un problema los agentes del Mossad lo habían secuestrado ilegalmente de su casa sin el conocimiento por supuesto del gobierno argentino y lo tenían en bueno pues en un piso franco donde lo tuvieran total que se plantean el cómo pueden sacarlo de Argentina un barco les parecía muy peligroso y como el Aperón muy largo y tal y entonces al final lo que hacen es que bueno cogen y aprovechan que había una feria no sé exactamente qué es lo que había pero bueno había un una delegación argentina que iba a ir o sea perdón israelí que iba a ir a Argentina y además había una un vuelo de prueba que estaban haciendo precisamente desde Tel Aviv a Buenos Aires entonces ¿cómo lo pasaron? pues como si fuera un guarda borracho lo pasaron ahí como si fuera un miembro de esa delegación y así es como llega a Tel Aviv una vez llega a Tel Aviv todos sabemos lo que pasó con H-Bahn en el 60 un juicio televisado seguido en todo el mundo una condena a muerte y una ejecución por ahorcamiento de uno de los digamos mayores exterminadores sí exacto de los mayores criminales nazis porque precisamente fue el que orquestó a nivel logístico porque él se dedicaba a la logística todo el transporte y ejecución de las personas una barbaridad lo que hicieron pero esto no tenía pero aquí no hubo un cazarrecompensas de los de todos estos miembros claro que esto fue un chivatazo un chivatazo de una cría de 14 años que en este caso no hubo un cazarrecompensas como tal pero sin embargo Simón Bicenthal luego sí que tenía mucha repercusión porque Simón Bicenthal una de las cosas que hizo fue aprenderse los nombres de los guardias nazis que le custodiaban los diferentes campos de concentración en los que estuvo estuvo en cinco y precisamente cuando termina la guerra como se había aprendido esos nombres es cuando empieza a perseguir a esas personas tú piensas que Bicenthal este hombre era arquitecto era una persona con una posición social bien una profesión honrada y ya en un antes de de todo el tema de del holocausto y tal le habían obligado a ceder todos sus bienes del estudio a trabajar para el estado y tal y claro luego ya cuando van a arrestarlo que lo hacen en el 1941 en secoslovaquia porque ellos intentan intentan huir pues su esposa sí que pudo ocultar su origen judío porque le dieron unos papeles falsos la resistencia polaca y entonces ella pudo librarse pero sin embargo él no él pasó por cinco campos de concentración y de hecho incluso llegó a intentar suicidarse cortándose de las venas pero bueno al final fue liberado en 1945 de de Mauthausen y a partir de ahí pues bueno pues cuando ya él sale del campo y empieza digamos a encontrarse un poco mejor porque estar en un campo de concentración el día de la liberación bueno pues todos hemos visto fotos de cómo de cómo estaban allí pues bueno él empieza a escribir notas sobre los criminales nazis y se las envía al ejército de los Estados Unidos entonces qué es lo que hicieron los estonios le cogieron para que trabajara recopilando toda la documentación que luego se iba a utilizar en los procesos de de Nuremberg importantísimo porque esto hizo que él crease el centro de documentación judía en Lynch que era un grupo que se dedicaba precisamente a documentalmente buscar en archivos a todos estos criminales nazis pues nombres las fotos donde habían vivido donde habían estudiado donde tenían familia para intentar ir pudiendo pues trazar todas esas relaciones que podían haber utilizado para escapar o donde podían estar directamente escondidos y fíjate porque bueno hay un escritor que se llama Tom Segep que publicó un libro en el que aseguraba que el Mossad el servicio de inteligencia marroquí bien marroquí israelí trabajaba junto con Wiesenthal y que le ayudaba de hecho Wiesenthal tiene la la cifra aproximada de unos 1100 criminales nazis llevados ante la justicia lo cual es increíble y de hecho fue de los que a través de las fotos que me preguntabas tú ahora el caso de Eichmann y los cazanazis fue uno de los que a través de las fotografías y seguramente de verlo no sé si llegó a ir en persona identificó a Eichmann fíjate en los países por ejemplo en España que entiendo que aquí también los identificarían porque aquí estuvo Otto Skorseni Skorseni estuvo aquí lo que pasa es que Otto Skorseni fue juzgado varias veces pero no llegó nunca a ser declarado culpable entonces Otto Skorseni es un caso digamos algo diferente a Eichmann por ejemplo o a Klaus Barbie porque bueno este rescató a Mussolini bueno es que Otto Skorseni tiene una historia brutal Otto Skorseni tiene un programa el solo este hombre era ingeniero este es el que tenía la cicatriz en el rostro cara cortada bueno es el que se le denominó el hombre más peligroso de Europa el hombre más peligroso de Europa claro porque este hombre lo que hizo Otto Skorseni ves es que me ha apuntado fue un duelo en esgrima me ha apuntado en las fichas que me he hecho de personas de las que deberíamos hablar hoy fíjate me ha apuntado Otto Skorseni inocente Simon Bieseltal y Serge Karfer cazanazis luego tengo por aquí madre mía cuántos papeles has traído Adolf Eichmann cazado sí The Spine que es la organización parecida de esa Alois Brunner huido Klaus Barbie cazado el carnicero de León ves para hablar de diferentes casos de criminales de guerra nazi bueno pues Otto Skorseni es un tío que era un portento y lo que hizo principalmente bueno aparte de de la más famosa de las dos más famosas que serían la bueno sí las dos más famosas serían seguramente el rescate de Mussolini sí y la otra sería la cuando con con 80 hombres es que es una historia brutal la batalla de las Ardenas con 80 hombres cogen uniformes estadounidenses y vehículos estadounidenses y se infiltran en la en el terreno enemigo ¿vale? ¿para qué? para indicar mal las direcciones por ejemplo venía una columna de tanque ¿hacia dónde hay que ir? hacia allí a la batalla y entonces Otto Skorseni y sus hombres le decían hacia la derecha ¿vale? entonces claro ¿qué pasa? que al final se dieron cuenta los americanos de que en cada cruce había un un jeep con alguien que los iba moviendo por el teatro de operaciones por donde no tenía que ir ¿no? y entonces Otto Skorseni fue juzgado por criminal como criminal de guerra precisamente por haber utilizado el uniforme de de los de los de los estadounidenses pero sin embargo cuando le fueron a juzgar hubo un no me acuerdo como se llama pero hubo un oficial creo que era británico no sé si era británico estadounidense que le llamaban el conejo blanco de eso sí que me acuerdo que dijo que bueno que por eso no le podían juzgar y condenar como criminal de guerra porque ellos también lo habían hecho ¿no? poniéndose uniformes alemanes con lo cual Otto Skorseni fue una de las de las personas que que fue declarado inocente y y vivió en principalmente en España durante muchísimos años hasta hasta su muerte creo que murió en en Madrid pero vivió en el 75 fallecido en el 75 el 5 de julio a los 67 años pero bueno había otros ¿no? León de Grel también León de Grel vivió vivió en la Costa Brava si no recuerdo mal hasta su fallecimiento lo que pasa es que León de Grel que estrelló su avión en San Sebastián durante su huida no no es que a ver vamos a ver tú piensa mira Otto Skorseni Joseph Mengele en Almadena en el 94 esta gente ¿dónde está enterrada? bueno depende a Otto Skorseni me parece que las cenizas las llevaron a Alemania eso depende un poco pero tú piensa que de cada persona que tengo yo aquí una ficha se pueden hacer una o varias películas ¿vale? o sea son gente que ya no es que hayan vivido una guerra sino que por ejemplo Alois Brunner Alois Brunner era la mano derecha de Eichmann o sea se cree que 100.000 judíos fueron directamente enviados por por él a las cámaras de gas de hecho Eichmann decía que era su mejor hombre pero vamos con una diferencia abismal sin embargo este hombre evita ser juzgado es uno es el criminal de guerra Alois Brunner es el criminal de guerra que cuando Wiesenthal se jubila dice que lo ha hecho todo y que solo le y que además pues ya los que puedan quedar son muy mayores y que no aguantarían un juicio y que el único que a él le queda la gran espina clavada que tiene es no haber conseguido cazar a Alois Brunner que huye en 1954 y se va a Egipto allí allí está un tiempo y después se va a Siria total que en Siria lo localizan allí consiguen consiguen averiguar que está viviendo allí y el matrimonio Clarsfeld que son los otros cazanazis de los que luego te cuento algo pues empiezan a a decir al gobierno francés que pida la extradición que lo tienen que juzgar que obviamente lo era un asesino que bueno al final consiguen que Francia lo juzgue lo juzgue como se dice en derecho en absencia o sea que él no estaba presente ¿vale? y pues por crímenes contra la humanidad y obviamente lo lo condenan pero ¿qué pasa? que cuando está a punto Siria de extraditarlo a Francia para que cumpla su condena es cuando bueno pues cae el muro de Berlín hay un bueno hay como te puedes imaginar una situación un poco complicada en toda Europa y en ese momento pues al final no es extraditado el centro Simon Bittelsall pues dice que murió pues seguramente en el 2001 o en el 2010 no se sabe muy bien creo que la última fecha que dan como buena es en el 2010 que lo publicaron eso en el 2014 si no si no si no me equivoco pero bueno ¿qué pasa? pues que este hombre dijo que lo que había recibido era documentación oficial con un nombre falso pero de los Estados Unidos ¿y por qué de los Estados Unidos? porque los Estados Unidos lo tuvieron trabajando para él como conductor entonces claro después también consiguió gracias a esa documentación falsa que le había dado los estadounidenses el pasaporte falso de la Cruz Roja obviamente hace también la paradita en Roma que parece que tienen que hacer todos antes de Egipto y muchos se esconden en monasterios es muy interesante y en España sobre todo yo no sé si no lo voy a contar pero no lo voy a contar sí, cuéntalo no, no, no como tal no porque es una cosa donde fallecieron antes de tiempo quien no tenía que fallecer antes de tiempo pero realmente bueno hay una historia en el real en el Moncayo donde hay tres torres que están cortadas están capadas porque eran radios de corto alcance es lo que se conoce bueno varias radios de corto alcance hacen largo alcance para poder contactar con diferentes zonas del mundo entendemos que con Alemania y hay un monasterio maravilloso en España en esa zona que es el monasterio de Beruela fantástico y hay una torre que está cortada que le falta la parte de arriba y esa es una de las torres donde sí que se cree que había una de esas tres radios de corto alcance que al triangular las otras sí que siguen estando en el Moncayo podían hacer esa triangulación para hacer una radio de largo alcance bien Beruela si mal no recuerdo el monasterio el teléfono centralita era el cuatro corto y luego el cuatro largo era una casa de Borja entonces esa casa de Borja el vecino decía que le llamaban cada dos por tres en alemán y en otros idiomas que él no conocía para hablar con el monasterio de la embajada de Alemania y al monasterio acudía el embajador de México en España casi todos los meses con paquetes a ver a diferentes personas etcétera y hay un momento que es que esto me queda trabajo por hacer allí porque esto esto es gordo en una de las inundaciones de las zonas del río no el Huecha porque el pobre no llevaba casi agua sino de esas zonas un poco más torrenciales en la zona del ábside de la iglesia estaban están los enterramientos de los jesuitas se trasladaron la gran mayoría ahora quedan muy poquitas tumbas se llevaron y se quitaron de veruela es una zona subterránea donde llegas a una especie de panteón que 4 o 5 alturas casi en círculo donde estaban todos los enterramientos bueno pues en una de esas inundaciones empiezan a salir el agua por la zona de los enterramientos estamos hace unos cuantos años y los albañiles de la localidad de al lado que son los que hicieron un poco esa remodelación después de esas inundaciones empiezan a ver abrigos y enseres que sí que había simbología nazi y de las SS claro y ahí es donde empieza pues jesuitas monasterio porque al final las bases de las SS eran un poco también parte de las bases jesuíticas y qué es lo que narices ocurre en el monasterio de Beruela como en otros monasterios de España donde podían dar exilio a diferentes personalidades claro el embajador de México en España no acude a ver a un soldado normal y corriente raso que estaría en un campo de exterminio o en cualquier sitio entiendo que si acudían allí eran porque serían personas muy influyentes en su momento y que se quedaron en aquel sitio pasando completamente desapercibidas pero también serían importantes es que esto no me lo he inventado ni es una leyenda esto está contado por las personas que vivían en aquella localidad que han fallecido fallecieron hace 5 o 6 años la última con más de 100 años pero fíjate y serían importantes Jaime para hacer una radio de comunicación con diferentes partes del mundo sí pero fíjate que yo creo que esa radio ya estaría operativa durante la guerra y la utilizarían para dar órdenes a los submarinos en el Mediterráneo desde incluso en Canarias y toda la costa africana para repetir las órdenes desde Alemania esto lo hemos hablado alguna vez más que para hablar con esas personas que obviamente podían hablar por teléfono pero ojo porque una de las zonas que lo pongas en la torre del monasterio claro por eso tenía que tener conocimiento del estado español de que eso estaba ahí pero es que en aquella época estaba franco mira a mí se me ponen los pelos de punta sobre todo cuando te lo contaba una persona con más de 100 años y te lo contaba decir no es que aquí había abrigos que es que había simbología que es que había diferentes objetos al igual que otra persona también me lo contaba y dice es que yo lo vi y yo lo viví y dice y es que a mí me llamaban a casa y yo más raros hasta que al final supe lo que era alemán decir bueno y qué está pasando ahí de todas formas piensa que has dicho entera el embajador de México no va a ir a ver a un soldado hombre piensa que normalmente es lo que hemos hablado antes a los rangos bajos no se les consideraba criminales de guerra sí que había determinados soldados o personal de los campos de concentración estoy acordándome ahora de están escondidos en una comunidad monástica sí no pero ahora por ejemplo me estoy acordando de Germín Brausteiner que era la yegua de Matt Janek que le llamaban así porque pateaba a las prisioneras hasta que las mataba pues a esta señora por ejemplo bueno pues la acogieron en Queens en Nueva York y era un ama de casa normal y corriente pero normalmente a los que perseguían eran a esos directores de los campos o sea gente digamos con cierto renombre no al guarda que estaba en la torreta por si se escapaban entonces es decir la acusación es ¿qué personalidad de estas habría en Beruela? pues es que podía haber uno como podía ser un lugar de paso es que claro sí bueno claro podría ser en realidad sería un lugar de paso porque ninguno estaba en una zona estable sino que se movían por diferentes monasterios en Cantabria había varios donde se iban moviendo estas personas y los iban cambiando lógicamente claro y llegaría el momento tú piensas que en una zona monástica no puede entrar nadie solamente por el respeto que había ya en aquella época ni policía ni no policía en el monasterio si no el abado o el prior no lo permitía no se entraba es como la universidad que si el rector no bueno es verdad la policía nacional por ejemplo no podría estar deambulando y haciendo control por la facultad por ejemplo aquí en la ciudad universitaria si no lo autoriza la propia universidad el rector sí sí efectivamente que obviamente si pasa alguna cosa bueno tiene que llamar el rector a las 3 de la mañana para autorizar el acceso no sería la primera vez que pasa pero sí pero sí que es lo que te digo bueno pues seguramente sería gente que podría estar dando vueltas por lo que tú dices por España de monasterio en monasterio de piso franco en piso franco hasta que consiguiesen esa documentación con esos nombres falsos que le permitieran el visado en Argentina sin levantar sospechas porque al final aunque el gobierno del país al que tú vayas bueno pues pueda ser favorable a ti obviamente hay muchos espías tú no puedes ir y decir ahora mire me llamo Adolf Eichmann por favor Eichmann por favor deme un visado no obviamente tenían que ir ya con el nombre falso ni siquiera el gobierno argentino de primeras o por lo menos los funcionarios que tramitaban el visado sabían nada imagínate que hubiese tenido ese exilio Hitler que lo hubiese reconocido todo el mundo bueno eso será un tema del que hablaremos algún día algún día porque yo no soy muy dado a hablar de ese tema pero Hitler claro es que la gente dice bueno la versión oficial dice que murió en el búnker tal que se pegó un tiro junto a Eva Braun y a Blondie a su perrita nunca se vio el cadáver pero los cadáveres que rescataron en concreto la calavera del hombre pues los dientes no coincidían con los de Hitler con lo cual pudo morir en el búnker pues igual sí era ese ¿cuántos dobles tendría Hitler? tenía unos cuantos una persona de ese nivel si ya tenía el presidente de Estados Unidos de aquella época tenían varios él tendría unos cuantos y seguramente no sé más de un discurso igual no lo dio él no fíjate yo creo que los discursos sí pero sí que es verdad que yo creo que los dobles de Hitler para hacer viajes para ir a saludar a la gente y tal porque Hitler era una persona muy enferma estaba continuamente medicado hasta unos niveles brutales y tenía un Parkinson que no podía con él eso fíjate en la película del hundimiento lo reflejan muy bien fue un loco hicimos aquí un podcast para fans en iVox que eran las drogas en la historia bueno y es que allí era brutal creo que era más de 40 pastillas diarias más inyecciones que le tenían que dar a él Hitler en la película del hundimiento que yo creo que la gente la habrá visto contra las drogas pero era drogadicto de la medicación bueno yo no he oído a Hitler decir nunca nada contra las drogas bueno pero era una de las cosas que se evitaban como los diferentes consumos de según que estupefacientes esto un día lo hablaremos porque las tropas alemanas no querían reconocer que consumían drogas en la trinchera pero si todos los ejércitos claro pero ellos se lo iban ocultando los alemanes porque bueno que no me has dejado sus superhombres no podían consumir estupefacientes claro que podían y beber y Gerin puso de moda el famoso Jagermeister para que entran en batalla a tope pero lo que te decía en esa película el momento en el que Hitler se quita las gafas y se ve ese Parkinson esa escena es la que en la que se ve de verdad que Hitler en ese momento era un hombre enfermo era un hombre enfermo y además desquiciado ya porque ya veía que se estaba viniendo todo abajo pero sin embargo el hecho de que él quisiera que lo incineraran al morir y por lo tanto bueno era para que su cadáver no fuera expuesto y fuera ultrajado como pasó con el de Mussolini en Italia yo personalmente creo que sus fieles estoy hablando por ejemplo del matrimonio Goebbels con todos los niños que tenían allí que los mataron a todos con una pastilla de cianuro yo creo que sus fieles intentarían sacarlo lo intentarían sacar de allí en el último avión que salió y de hecho hay documentos de la CIA que se desclasificaron hace poco en los que hablan del seguimiento del posible seguimiento de Hitler en Argentina por la zona de Bariloche y tal claro es complicado que lo lleguemos a saber nunca pero es una teoría que coge fuerza cada o sea cuantos más datos salen más fuerza coge y lo cierto es que el cadáver de Hitler el que encontraron los rusos era una simulación no era ya pero al final esas teorías son disparos al aire porque no hay nada estable de que de que Hitler haya podido acudir a ningún otro país después de la guerra sí en Argentina bueno Jaime cogido con pinzas que no hay ni imagen ni nada ah bueno hay una foto que es la que la que origina pues igual era uno de los dobles que pudieron sacarle que es la que origina sobre todo la investigación de ¿tú crees que él salió? que sí yo creo que llegó a Argentina que salió de que sobrevivió a la segunda guerra mundial es complicado porque yo lo que no creo es que se suicidara eso es lo que no creo otra cosa es que muriera en un bombardeo hombre no va a permitir que le que le cogiesen pero es que pero es que teniendo la opción de huir yo lo de que se suicidase no lo sé no lo sé es un tema que alguna vez lo he pensado y como sé que no voy a poder hallar la respuesta tampoco es que le dé muchas vueltas hay miles de personas millones buscando esa respuesta en el mundo pero yo considero que no yo considero que no se suicidó otra cosa es que muriera de la propia enfermedad e incluso puede que lo ocultaran la muerte ¿no? ¿no le dijeron que estuvo enfermo hasta años casi el año de su muerte? claro entonces tú piensas que a Hitler nadie le decía nada que le fuera a molestar o a enfadar porque las repercusiones podían ser te recomiendo que escuches el podcast de las drogas si lo escuché ¿te gustó? sí te dije que te habías olvidado el Jägermeister pero eso no es droga pero tiene efectos psicotrópicos por las hierbas que lleva ¿por las hierbas? claro tú un día o sea ¿tú crees que lo que dan ahora los bares es el psicotrópico? bueno no tienes más que ver el efecto que hace un chupito de esa bebida si el día dice que sí que le sentó mal un día no pero no tienes más que ver el efecto que te hace un chupito de esa bebida que no es que tenga una gran graduación en alcohol frente a tomarte cuatro copas es mucho peor un chupito de esa no sé no suelo tomar cosas de esas la manzanilla es que no me gusta pero un par de veces que lo he probado te aseguro que es veneno puro bueno en fin interesante interesante el tema y creo que puede ser muy interesante hacer un capítulo de el papa del silencio a ver que eso es lo que pasa con el vaticano y con todos estos documentos que han desclasificado desde la santa sede y que tanto interés puede generar porque todo lo que concierne al vaticano es cierto que genera un interés internacional por los secretos del vaticano que son importantísimos bueno es que vamos a ver es que el vaticano yo no sé si hay un estado más antiguo en el mundo oh y tan potente y con tanta influencia o sea fíjate es un estado que a nivel militar digamos que no existe ¿no? tiene la guardia suiza bueno no pero no tiene ejército hombre obviamente no hay un ejército pero es gente muy bien preparada y con una tecnología muy avanzada es un servicio de seguridad que esta gente no se defiende con un crucifijo dándole en la cabeza a otro o sea que no pero es un servicio de seguridad sin más ni con las lanzas irían a la guerra ya es un servicio de seguridad sin más a nivel económico tampoco es que el vaticano sea muy potente en comparación con otros países es que el banco vaticano es un poco complejo vamos a hablar pero es que sin embargo a nivel influencia política seguramente sea el líder que más influencia política tenga en el mundo porque además es un líder que lo es vitalicio no es como el presidente de Estados Unidos o el de España que cada cuatro años tiene que presentarse a la reelección al papa se le elige hasta que se muere o hasta que él decide irse y la autoridad moral que tiene es tan brutal eso no sé cómo se convierta en algo típico decidir irse bueno ya lo hizo Ratzinger y tampoco pasó nada ¿no? bueno se murió hombre a los años como papa emerita no hombre fue una revolución hacía hacía 700 años casi que no ocurría eso porque antes los mataban entonces era antes de que se murieran era una cosa tanto extraña pues fíjate de lo que sí que podríamos hablar un día pero eso no lo no creo que lo haya no lo creo que lo desclasifiquen nunca es de los motivos de la renuncia de Ratzinger lo desclasificarán algún día igual ya ahí no se excomulgan ¿por qué más? bueno no pero bueno al final la iglesia pues nunca llueve a gusto de todos y es muy complejo claro más secreto que lo que es un conclave donde se juntan todos hacen su propia elección tiene que haber casi una mayoría absoluta con esa forma de votación es de verdad que los entresijos de las elecciones papales son interesantísimos porque al final no deja de ser como si fuesen pequeños grupos políticos que ya no es por qué buena persona es sino hay intereses intereses entre oye pues me interesa que este tío este cardenal tiene más fuerza por esto tiene más fuerza por lo otro entonces el colegio cardenalicio hay unas influencias muy potentes de unos cardenales a otros eso es lo que puede llegar a manchar muchas veces las elecciones donde aquí se habló tanto de pronto un cambio tan radical con un papá jesuita dices que ha pasado que venga de una cosa tan conservadora a un cambio tan aperturista tan modernizado para unas cosas es complicado es complicado pero es cierto dicen bueno es que ha abierto los archivos vaticanos por ejemplo para lo de Pío XII pero hay otros papás que también han abierto ese tipo de información lo que pasa es que ahora como tenemos el online y el internet pues todo el mundo puede acceder a lo que quiere bueno pero no desclasifican lo que nos interesa de los archivos vaticanos habrá que seguir esperando Nacho o pedir un permiso especial a ver si nos lo dan para investigar el problema está en que yo digo vale yo alguna vez pienso me encantaría ir al archivo secreto vaticano pero si luego no voy a necesitar un traductor fíjate de todo esto de Pío XII decían que incluso había una estructura en los sótanos del vaticano que lo que hacía es ver como ese tipo de silencio podía luchar para desgastar a Hitler y desbancarle de su poder cosa que no lo consiguió pero bueno jugar con el silencio también es muy importante y suele funcionar bueno en este caso ya está visto que no le funcionó pero si a veces el hacer de menos el menosprecio la indiferencia muchas veces en política hace un tema hace que este se apague y que el que estaba en el candelero pues se vaya un tema muy interesante Pío XII además que fue de los últimos con tiara es brutal es brutal todo lo que llegaban bueno querido Jaime Arenas un placer igualmente Nacho a ver si hacemos Odessa lo descartamos Odessa hay que tenerlo como un mito y en los mitos siempre hay algo de verdad como un mito bueno lo que pasa es que no hay información la ruta de las ratas o la ruta de los monasterios que nombre el papa del silencio semana que viene más un abrazo y ruido blanco no os olvidéis de él que es un proyecto super interesante donde nos jugamos una pierna hasta la próxima semana ¡Gracias por ver! Gracias.